Llegó la hora, el mambo train, agarro bright Yo estoy aquí presente y para los que están ausentes, un beso Llegó la hora, el mambo train, agarro bright Bonita, I wanna love you like I need you Bonita, I wanna love you like I need you Bonita, I wanna love you like I need you Mi linda, quiero amarte siempre Baby I, baby I, baby I do Love you like I need you Got to give it up love, I call to you Love you like I need you 365 days June to June Love you like I need you In the morning, evening, in the afternoon Quiero amarte siempre Baby I, 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 baby I want to love you like I need you Oh, bonita, I wanna love you like I need you Oh, bonita, I wanna love you like I need you Oh, mi linda, quiero amarte siempre Llegó la hora, el mambo train, agarra tu pareja Bonita, el baile te está llamando Uno, dos, tres Uno, dos, tres El baile te llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!